¡Suscríbete al canal! Pide a la alcaldesa de limitar el uso de la marihuana en caso de legalizarla. Joven de 16 años se quita la vida en Ciudad Acuña, suman 18 suicidios en el año. Aumentan quejas ante derechos humanos, van más de 140 en lo que va del año. A modo de prueba, abrirán este sábado el carril Sentry en el Puente Internacional número 2. Participan bomberos de Piedras Negras en un curso contra incendios de aeronaves. Todo esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre le agradecemos que ya se haga presente con nosotros aquí en Telezócalo Vespertino. En el pronóstico actual para Piedras Negras y Ulpas tenemos que el día de hoy la temperatura máxima alcanzará los 38 grados y no existe ninguna precipitación hasta el momento para el día de hoy. Las condiciones de cielo mayormente soleado. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 26 grados y las condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día de mañana, viernes, ya inicio al fin de semana, la temperatura máxima se mantiene similar en los 38 grados y continúan las condiciones de cielo soleado. También, ¿qué nos espera para el resto del fin de semana? Pues espera que las temperaturas se mantengan entre los 38 y los 39 grados, la mínima entre los 25 y los 26 y continúan las condiciones de cielo y el sol en todo su esplendor, tanto para Piedras Negras como para Iguolpas. Para el inicio de la próxima semana se espera que la temperatura máxima alcance los 37 grados, la mínima a los 25 y continúan las condiciones de cielo despejado. Para el día martes, miércoles y el jueves se espera que las temperaturas se mantengan similares entre los 37 y los 38 grados, la mínima entre los 24 y los 25, las condiciones de cielo mayormente soleado. También, si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues en estos momentos la temperatura para San Antonio alcanza los 32 grados, cielos mayormente nublados. Para el río Crystal City se mantienen estas mismas condiciones de cielo en los 30 grados, entre los 30 y los 31 grados y probablemente los 29 cielos nublados. Para la parte norte, Coahuila, Nava, los cinco manantiales y la región carbonífera, las temperaturas oscilan en estos momentos entre los 31 grados y las condiciones de cielo despejado. Para esta tarde, las temperaturas máximas oscilarán entre los 36 y los 38 grados para la parte sur central de Texas, entre los 36 y los 38 grados y las condiciones de cielo parcialmente soleado. Al igual que estas mismas condiciones de cielo se repiten para la parte norte de Coahuila y la temperatura alcanzará los 37 grados. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpastejas, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular. Con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12, cuando es la una de la tarde, cuatro minutos. El puente internacional número uno, ubicado en la zona centro, se encuentra despejado. Prácticamente llega usted directo a las casetas de aduanas e inmigración. Cinco minutos o menos para cruzar es el tiempo en este momento por el puente uno. Vamos a revisar el puente internacional número dos. Se cuenta con más casetas de aduanas e inmigraciones, también el que usan los vehículos comerciales para la importación y exportación de mercancías. Ahí revisamos el puente dos, se encuentra también despejado. Es una buena opción también en este momento para ir a Igolpastejas. Están despejados ambos puentes en el puente número dos. También llega directo a las casetas de aduanas e inmigración. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, logística y transporte sin fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Ya sabemos que los puentes internacionales están despejados, ambos puentes en esta tarde. Ahora veamos cómo se encuentra el tipo de cambio en este jueves. Pese a la compra el dólar en 18 pesos y a la venta en 18 pesos con 35 centavos. El tipo de cambio fue presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy jueves 16 de agosto del año 2018. Los hablamos con gusto, mi compañera Dariela Macías y un servidor hoy desde la agencia Chevrolet Río Grande. Dentro de los festejos de este tercer aniversario de Super Channel 12. Dariela. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, auditorio, gracias por acompañarnos en esta tarde transmitiendo desde Chevrolet. Como bien lo comentas Francisco, pues ya el próximo 24 de agosto, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de todos, gracias a ustedes también, pues llegamos al tercer aniversario, tres años ya a Super Channel 12 aquí en Piedras Negras. Y agradecemos a Chevrolet Río Grande, ubicado aquí en el Heróico Colegio Militar número 706 en la Colonia de las Fuentes. Este patrocinio transmitimos desde aquí, desde el área de ventas, de sus instalaciones modernas, remodeladas, muy importante esta agencia. Así es, y más adelante le tendremos detalles de algunas unidades, del tema también de los autos seminuevos. Vamos a platicar extensamente sobre Chevrolet, les agradecemos que nos hayan permitido transmitir desde aquí, pero por supuesto tenemos mucha, pero mucha información. También recordarle que nuestros teléfonos y centro de mensajes están disponibles en este momento, 878-122-2222 y nuestro teléfono en el estudio, 7822-815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12, y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente de Eagle Pass, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras, a que se quede con nosotros. Ya tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Y le recuerdo también nuestra página oficial, www.superchannel12.com, para que usted se comunique y también se informe. Además, en cualquier momento a través de nuestra página oficial, si usted va a la ciudad de Eagle Pass, puede verificar los puentes internacionales. Vamos a iniciar con información de Corte de Seguridad Pública. Recordemos que la semana pasada fue iniciada una investigación en contra del comisario Limas, el comisario de Seguridad Pública Municipal. Luego de que se le fuera por accidente un disparo de su arma dentro de su oficina, ahí en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, el día de hoy, la alcaldesa Sonia Villarreal informó sobre una sanción que se le aplica a este mando policial. A pesar de que es evidente que fue un accidente, la presidenta municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, estableció que la sanción emitida al comisario de la policía servirá como advertencia al resto de los elementos de la corporación. Ello tras la suspensión de su semana de descanso a Ramón Ernesto Limas García, titular de la Policía Preventiva Municipal, tras el disparo que se le salió a su arma de cargo hace cerca de dos semanas en el interior de su oficina. La alcaldesa dijo que es necesario que todos los oficiales y mandos de seguridad pública sean muy cuidadosos en el manejo y cuidado de sus armas, ya que han sido muchos los casos similares que se han presentado. Bueno, nosotros en la corporación hay, ¿cómo les puedo decir?, faltas administrativas o hay sanciones administrativas que se les hacen a los elementos de la policía, que no siempre obviamente se dan a conocer, pero que nosotros tenemos que tener una disciplina dentro de la corporación. Y en el caso del comisario, bueno, pues se le quitó lo que es su descanso por este incidente. Me queda claro que fue un accidente, sin embargo, pues ahí, pues obviamente debemos de procurar que no haya este tipo de accidentes. Por eso lo que hicimos fue retirarle nada más su descanso y que siguiera trabajando el, ¿cómo se dice?, el resto del mes. ¿Una advertencia o algún exhorto adicional? Al contrario, o sea, es un ejemplo que se les da a todos los policías, que ellos tienen el deber de cuidar el arma, obviamente, y por supuesto que no lleguen a pasar accidentes. Este no pasó a mayores, gracias a Dios, pero bueno, pero se tienen que tomar ciertas reglas o normas de disciplina que se tienen que hacer para que no llegue a mayores. Cuestionada sobre otro caso de aparente abuso policial, en el que se involucra a una cadete que en meses pasados protagonizó una riña con otra oficial en el C4, Villarreal Pérez dijo que ya se está investigando el suceso. Señaló que si bien aparentemente es un tema personal, advirtió que en caso de que ella sea la responsable, será sancionada ejemplarmente. Apenas lo voy a checar el caso, creo que es un tema personal, no fue un tema que pasó dentro de la corporación o dentro de sus horas hábiles, sino fue un tema que pasó fuera de las horas de trabajo, donde ella tiene un roce con su pareja sentimental y que de ahí fue donde dieron aviso a la policía, pero pues para que se actuara ellos como ciudadanos. Entonces habría que checar bien de dato a dato, a ver qué fue lo que pasó y bueno, pues habrá que también tomar decisiones sobre qué es lo que el futuro que le depara esta cadete. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inicia ya dentro de algunos meses, ha dejado entrever la posibilidad de la legalización de la marihuana. La alcaldesa Sonia Villarreal habló al respecto y dijo que se debe delimitar justamente el uso de esta droga en caso de llegar a legalizarla. Aunque será decisión tanto del gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como de los próximos diputados federales, todo parece indicar que en un futuro, en México se legalizará el uso de la marihuana. Así lo dejó entrever la presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, quien se pronunció porque en caso de que se regule el uso de cannabis, se tome en cuenta el contexto actual de nuestro país. Aseguró no tener una opinión a favor o en contra de dicha posibilidad, pero sí consideró necesario limitar el uso medicinal del recreativo o lúdico por las consecuencias que ello pudiera arrastrar. Sonia Villarreal estableció que en muchos países ya está permitida la marihuana, pero existe una gran diferencia con respecto a México por el control de la droga por parte del crimen organizado. Es un tema que definitivamente creo yo que la siguiente es administración federal, me refiero al presidente de la República, creo que es una decisión que tendrán que tomar o el Congreso en su momento los diputados federales, alguna decisión sobre legalizar o no la marihuana. Yo no tengo opinión al respecto, Armando, pero sí te puedo decir que hay muchas empresas que ya se están preparando para ello y al estarse preparando para ello suponen que va a ser algo que va a suceder, la legalización y que ellos al estarse preparando quieren ser los primeros en tener ya listo su negocio. Creo que la verdad es que el mundo va avanzando, no es el primer país que lo va a tener legal. En Estados Unidos varios estados que se manejan obviamente distinto al país, no es como México, pero ya varios estados ya lo tienen legalizado. Entonces creo que todo va avanzando y que México va a tener que tomar también sus propias decisiones en cuanto a este tema y bueno, pues que se tomen las decisiones en base a la problemática que existe. No es lo mismo la marihuana para uso medicinal a la marihuana para uso diario o del otro tipo. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y luego de que ayer anunciara la Constellation Brands una inversión de 4 mil millones de dólares en una empresa canadiense que producirá productos en donde se utiliza la marihuana tanto medicinales como recreativos, el día de hoy el vocero de Constellation Brands aquí en Coahuila, el licenciado César Isidro Muñoz, señaló que solo se venderán productos que contengan marihuana en los países en donde esté legalmente permitido. La inversión que anunció Constellation Brands en una compañía canadiense para la comercialización de marihuana no significa que dicha expansión se vaya a dar en México, ya que por el momento no se ha legalizado su uso. Así lo expresó César Isidro Muñoz de Hoyos, gerente de Relaciones Públicas de la planta cervecera, quien sin embargo sí reconoció que representa una oportunidad de negocios en todo aquel país donde sí sea legal. Ante la posibilidad de que el próximo gobierno federal, como lo dejó entrever Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, regule el uso de cannabis, aseguró que la empresa no cierra las puertas a nada. El miércoles, Constellation Brands invirtió 4 mil millones de dólares en la compra del 38% de las acciones de Canopy Growth Corp., empresa canadiense dedicada a la venta de marihuana medicinal y recreativa. Así es como se mencionó en el boletín oficial que enviamos, la compañía hizo una inversión en una compañía que se dedica a cannabis para uso medicinal, ubicada en Canadá, donde es 100% legal hacer ese tipo de operaciones. ¿Y eso qué significaría futuro? ¿Pudiera representar alguna ventaja para mercados legales? Sí, claro, siempre como cualquier compañía está buscando oportunidades y obviamente Constellation Brands siempre donde sea legal, donde las operaciones sean legales, como en este caso en Canadá o en alguna otra parte del mundo, buscará hacer este tipo de inversiones, nunca se operarán este tipo de inversiones en lugares donde no sea legal. En un futuro si en México se llegara a legalizar, pues entonces ya tendrían cierta ventaja, ¿no? Así es, nunca está la puerta cerrada, nada. Lo que sí estamos seguros, como lo mencionan los boletines, donde sean las operaciones legales, ahí estaremos operando. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Sin duda es un tema polémico, Constellation Brands está apostando al futuro, se estima que en el corto o mediano plazo al menos siete países legalicen ya el uso medicinal y recreativo de la marihuana. Veamos qué sucede y el tema del cabildeo, como mencionabas tú, fuera de cámaras, ¿no?, aquí en México. Pues sin duda, las empresas que van a intentar entrar a este negocio seguramente van a cabildear con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, además de los congresos locales, ¿no? Ya en Estados Unidos hay varios estados en donde es permitido el uso medicinal de la marihuana. Veamos qué sucede en los próximos años. Tenemos mucha más información. Antes un corte comercial y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de TeleZócal. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Dos, tres, ¡oh! Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar. Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo primero de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México. La República siempre está en transformación, buscando mayor justicia, perfeccionando la democracia. Ese es el trabajo del Senado de la República. Generar acuerdos que garanticen proteger los derechos fundamentales de los mexicanos. Así, esta legislatura ha construido más acuerdos que nunca antes para fortalecer a la República. Senado de la República, 63ª Legislatura. En el Inegi, al igual que tú, trabajamos todos los días, conociendo el quehacer de nuestra gente. En el hogar, en tu profesión, tu desarrollo o haciendo lo que más te guste. En tu día a día, para nosotros cada actividad cuenta. Entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. Inegi, conociendo México. ¡Y soy puro Electrocontact! Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. Papá, dicen que me parezco mucho a ti, que saqué tus ojos, tu boca y tus manos. Pero, ¿sabes? No quiero tener una boca que grita y ofende, ni manos que golpean. No, no quiero parecerme a ti. Detengamos la violencia contra las mujeres. Denuncia o pide ayuda al 01800 Háblalo. Igualdad, ni más ni menos. INMUJERES. Chevrolet, Río Grande. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde Chevrolet, Río Grande, con motivo de nuestro tercer aniversario. Nos acompaña el gerente, Luis Arriaga, con quien vamos a platicar. Luis, acerca de esta agencia. ¿Desde hace cuántos años está Chevrolet, Río Grande en Piedras Negras? Bueno, muchas gracias, Dariela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que toda la gente aquí en la agencia estamos muy contentos que están aquí. Y, bueno, tenemos ya casi 40 años sirviendo a la ciudad de Piedras Negras. Tenemos 39 años. Recientemente, el día 13 de julio, cumplimos 39 años. Entonces, la verdad, muy contentos por esta oportunidad, porque la gente nos permita servirles. Y, obviamente, estar a sus órdenes todos los días. Muy bien. ¿Cuáles son los valores que distinguen a Chevrolet de cualquier otra agencia en la ciudad? Mira, nuestros valores están muy, muy claros. Nuestros valores son la honestidad, el servicio al cliente, ser muy directos con cada una de las personas que nos acompañan. Y, obviamente, todo esto gira en torno a la satisfacción total de la gente que nos visita. Muy bien. Pues, nos da mucho gusto que nos permitan acompañarles, que también compartan con nosotros la alegría de nuestro tercer aniversario. Sabemos que el trabajo arduo, como el que realiza Chevrolet y todo su equipo día con día, pues dan frutos como los que ha tenido esta agencia desde hace, como tú dices, ya casi 40 años. Casi 40 años, exactamente. Digo, muy orgullosos de ser la agencia más grande en el norte del estado. Muy orgullosos de la gente que conforma toda esta empresa. Digo, si esta empresa es grande es precisamente por la gente que trabajamos y que nos esforzamos día con día para el mejor servicio a nuestros clientes. Luis, platícanos sobre la tecnología que cuentan las unidades actualmente, esta tecnología que se llama OnStar. Mira, la verdad es que Chevrolet, que es la marca que nosotros representamos, se ha esforzado desde toda su historia en presentar las mejores características de tecnología para nuestros clientes. Entonces, OnStar es una muestra de todo eso. OnStar es un sistema de telemática, ese es el nombre. Es un sistema que funciona 365 días del año, que acompaña a nuestros clientes en la mayoría de la gama de los vehículos que tenemos, que te ayuda desde la seguridad, desde la comodidad. Es un sistema muy completo y que me gustaría que la gente que nos ve, nos acompañe a la agencia para poder darle todos los detalles de lo que es OnStar. Bueno, platícanos un poquito de cuáles son las promociones que tienen para este mes de agosto. Bueno, precisamente para este mes de agosto tenemos el mes del Aveo o la Aveomanía, en la que estamos liquidando todas las unidades Aveo 2018. Es el Aveo Nueva Generación. En este Aveo, bueno, pues tenemos una cantidad tremenda de promociones, tenemos comisión por apertura, tenemos año de seguro gratis, tenemos tasa subsidiada, tenemos bonos de descuento. La verdad es que es el mejor momento para poder estrenar tu Aveo 2018. ¿Es difícil estrenar un auto en Chevrolet? La verdad es que no. Yo sé que mucha gente a veces tiene cierto temor en acercarse a una agencia de datos. Siéntanse con toda la confianza, nosotros les vamos a dar todas las opciones. Tenemos planes que se ajustan a todos los bolsillos y a todos los estilos de vida. Gente que tiene su negocio propio, estudiantes, empresarios, gente que es empleada en una empresa, todos pueden estrenar un Chevrolet. ¿Cuáles son los requisitos que se preparen? Los requisitos muy básicos y variarán dependiendo de cada caso, pero es tu comprobante de identificación, es decir, tu INE, tu pasaporte, es un comprobante de domicilio y tu comprobante de ingresos. Y es todo lo que necesitas. Entonces, nada más para recordarles, el tema de la Aveomanía y este evento especial, ¿qué día es? Exacto. La Aveomanía es todo este mes. Todo el mes. Todo el mes de agosto. En específico tendremos un evento este fin de semana. Los invitamos a todos, por favor, que acudan con nosotros. Con todo gusto vamos a estar para atendernos. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias otra vez por recibirnos y por platicarnos sobre la tecnología y también las promociones que tienen para lo que resta de este mes de agosto. No, muchísimas gracias a ustedes por la visita, por su confianza y aquí estamos para servirles. Gracias. Gracias. Bien, ahí está la información que nos tiene Luis Arriaga. Luis Arriaga, usted puede venir en cualquier momento y preguntar, de verdad, venga, vea los vehículos, el que más le guste, el que se ajuste a su presupuesto, a sus necesidades. Aquí hay mucha gente muy amable que podrá atenderle, pero si usted quiere un vehículo compacto para la familia, pregunte por el Aveo 2018. Muy bien, vamos ahora con otro tema. Me comentan que nos vamos a la ciudad de Igolpaz. Ya está listo Eleazar Ibarra con su reporte. Adelante, Eleazar. Mariela, Francisco, amigo de Super Channel 12, muy buenas tardes. Para darles a conocer que finalmente y después de varios meses de estar esperando estas unidades, nuevas patrullas, el departamento del sheriff, esta mañana, pues, recibió flamantes vehículos 2018, son tajo, están habilitadas como patrullas, y en no más de una semana se pondrán en operación y lamentablemente falta recibir los títulos y activar las seguranzas. Era una ceremonia que encabezó el juez del condado, David Saucedo, y el sheriff, Tom Schmerberg, que coincidieron en mencionar que estos vehículos conforman una inversión de alrededor de 350 mil dólares, un promedio de 53 mil dólares que valen cada vehículo. Y, bueno, estas vienen a sustituir, vendrán a sustituir a las, la mayoría de las 13 con las que tiene, que cuenta el departamento del sheriff, que como bien sabemos, pues, ya están, pues, prácticamente muy utilizadas, están, han cumplido con su ciclo de funcionamiento. Y, bueno, estas seis son parte de los ocho vehículos que recibirá el sheriff en este año y que tendrán a cargo la vigilancia en el condado de Maverick. Las otras dos llegarán en el próximo mes de octubre, así como también la pick-up que utilizará el sheriff Tom Schmerberg y una Venn que será empleada para la transportación de los detenidos. Así que, bueno, pues, sus vehículos ya finalmente están en poder de la agencia de seguridad que cuidan al condado de Maverick. Y, bueno, en otra información, también les comento que esta mañana se llevó a cabo, pues, la entrega de útiles escolares como cada año se ha venido haciendo. Son ya doce años que, pues, los niños, los jovencitos de aquí, de la ciudad, digo, para el condado de Maverick reciben útiles escolares por parte de diferentes agencias de salud, agencias de ley, el Consulado de México, el Departamento de Policía, diferentes agencias. Pero, bueno, lo bueno de esto es que, pues, ayuda justamente a la economía de la familia, a la economía de quienes tienen hijos todavía en escuela. Y, bueno, esto se da previo a la activación del nuevo ciclo escolar que iniciará el próximo 27 de agosto. Y, como siempre se espera, pues, miles de personas abarrotan las instalaciones del centro cívico de aquí desde la ciudad de Igolpaz. Y, bueno, desde temprano ahora, desde las ocho antes de que abriera precisamente las puertas a las personas, pues, este lugar registró largas filas, todavía hasta las casi once de la mañana, once y media, llegaba gente para registrarse y poder recibir estos importantes útiles escolares. Y, bueno, desde la ciudad de Igolpaz. Y, hablando de Igolpaz, déjenme decirle que el jefe de aduanas y protección fronteriza, Paul del Rincón, informó que el próximo sábado, este sábado que viene, a modo de prueba, van a abrir el carril Sentry en el Puente Internacional. Es muy importante que usted preste atención a la siguiente información. Y también dice que todas aquellas personas que van a salir de vacaciones, aunque sea dentro de una semana o dentro de un mes, acudan este sábado al módulo que está ubicado en el Mall de las Águilas a tramitar de manera anticipada su permiso. No más para recordarlos a todos que este sábado vamos a estar en el Mall. He dedicado a personal extra para estar ahí, para procesar a la gente para los permisos. Por favor, si tienen pensado viajar durante los tiempos festivos estos que vienen, saquen el permiso. Pero, aunque no vayan de viaje este sábado, lo pueden sacar. Como les digo, ahí tendré más personal. Y por favor, aprovechense de eso. También este sábado tendré abierta la fila Sentry aquí en el Puente 2. Así es que los que tomaron mis consejos y mis recomendaciones y sacaron la Sentry, por favor, úsenla ese día. Estará abierta de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. La licenciada Jessica Velázquez, directora del DIF, que nos viene a invitar a una brigada que se organiza los próximos 21 y 22 de agosto. Jessica, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Pues invitar a toda la ciudadanía. Está abierta la convocatoria. Una de las peticiones que más recurrente tenemos en el municipio, pues es el tema, ¿verdad?, de los registros, de las actas de nacimiento, de los certificados de inexistencia, algo que pues muchas veces la gente tiene que ir hasta la capital del Estado. Y bueno, pues decir que estos trámites van a ser de manera exprés, ¿verdad? Vienen del Estado precisamente a expedir estos certificados. Va a tener un costo y ¿qué requisitos, en qué horario se va a atender a la población? Sí, es este, bueno, el martes iniciamos, es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sabemos todos que van llegando, vamos entregando un turno y ese turno pues es lo que nos permite, ¿verdad?, llevar el orden de las primeras personas que entran y que salen también. ¿Cuáles son los requisitos? Todo lo que son actas de nacimiento es totalmente gratuito, pues obviamente nada más llevar los documentos que certifiquen a mamá y a papá de que lo son, llevar sus actas de nacimiento a los papás. Tenemos el tema de las aclaraciones también, las aclaraciones tienen un costo mínimo de 30 pesos y la expedición de certificados de inexistencia, 20 pesos. Tenemos para el miércoles lo mismo, el registro de nacimiento, la expedición de copia de certificadas y aclaraciones también. Se presenta mucho y sobre todo se dan cuenta cuando llegaba la PRONIF a atender alguna situación de riesgo para menores, que había muchos menores que no tenían registro. Es la invitación a estas madres jóvenes, madres y adolescentes a que acudan ya a hacer su trámite también. Así es, mira, bien importante. Un tema para las niñas y los niños pues es el derecho a tener un hombre. Es lo primero que tienen que tener y es por eso que siempre el DIPI Eras Negras, a través de la administración, siempre hemos estado al pendiente de que ese derecho se cumpla, ¿verdad? Tenemos varios programas como es el programa del Bebé Fuerte, donde el primer requisito es ese, que tenga su registro, que tenga su acta de nacimiento y con eso estamos ahora sí que inculcando en las familias el orden y sobre todo pues que todos cuenten con ello, ¿verdad? Traerlo aquí a Piedras Negras, a la presidencia municipal, pues le acerca las facilidades a las familias. Sí, está este próximo martes y miércoles 21 y 22 de agosto, esta brigada del registro civil organizada por el municipio de Piedras Negras. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Francisco. Vamos a un corte y regresamos, no le cambies, está en su edición vespertina de TeleZócalo. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Atención, mensaje importante. Mi amor, y si nos vamos de vacaciones, hay unos paquetes baratísimos a Cancún, hace mucho que no salimos. ¿Verdad, mi amor, verdad? Sí, estaría muy bien. Ay, mira qué fotos tan padrísimas. Ok, espérame tantito, espérame, espérame. Bueno. Está temprano. Sí, nada más vamos a... Cuidado con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta, voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos. Cuidado con el muchacho. Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. Casas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento Los Laureles, ubicación muy cerca de todo, casas de dos recámaras, baño completo, incluye boiler de paso, termosil, aislante 100% en paredes exteriores y losa, vitro piso y protecciones en toda la casa. También cuentan con abanicos de cielo, ecotecnologías instaladas. Llámanos para programar una visita y que conozcas las casas. Teléfonos 795-0539. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com. Fraccionamiento Los Laureles. Instituto Profesor Homero Jiménez. Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción. Con horarios totalmente accesibles. Un servicio y atención personalizados. Ocho horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Infórmese los teléfonos 782-7137 y 783-2415. Inicio de curso lunes 3 de septiembre de 2018. Special English Institute. Making the Difference. Solo faltas tú. Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza, somos todos. Zaragoza, estamos listos. Todo camino tiene un destino. Y este futuro que yo he decidido. Es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza, listo está. Zaragoza, somos todos. El gas más seguro es el gas natural. Conagaz te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Con la fuerza de su gente, la confianza en esta tierra que nos brinda nuestro hogar. El rocío por la mañana me despierta con orgullo. El progreso viene ya. Vamos hacia adelante. Porque fuerte, fuerte Coahuila es. Piel. Chevrolet, Río Grande. Continuamos. Continuamos en esta tarde desde Chevrolet, Río Grande. Me acompaña Carlos Cabello Ibarra, quien es el gerente del área de seminuevos. Platicamos hace un ratito con el gerente general. Hablamos ahora con el gerente de seminuevos porque también en Chevrolet venden vehículos certificados seminuevos. Así es, Dariela. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenidos aquí a la Chevrolet. Gracias, gracias. Sí, bueno, tenemos una variedad de vehículos, seminos, certificados, los cuales… Nos vamos a pegar un poquito más el micro. Más arriba, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Los cuales tenemos… estos vehículos son… pasan una revisión de 100 puntos y se les da una garantía de un año 20 mil kilómetros. Aparte, se les abre lo que es la asistencia en el camino y se les dan otros beneficios que tienen los vehículos nuevos, que también los vehículos seminuevos los pueden adquirir. Este tema de la verificación y demás es importante porque hay en este lugar, que usted podrá ver ahí en su pantalla, seminuevos certificados y hay vehículos seminuevos. ¿Qué diferencia hay en el certificado, más puntualmente? El certificado lleva una garantía, más que nada. ¿Nosotros no? El seminuevo normal no. Ok. El seminuevo certificado es un carro General Motors que está revisado por nuestro taller y que hace… y que tiene… cuenta con una serie de beneficios que le da la planta. El seminuevo es un vehículo ya sea de Chevrolet o multimarca, de los cuales no cumplen las características que nos pide la planta para dar esos beneficios. Si yo, por ejemplo, tengo un vehículo de otra marca que no sea Chevrolet, todavía no termino de pagar, pero pasé por aquí por seminuevos y me gustó uno de los que tienen aquí de Chevrolet, ¿puedo llegar y me pueden tomar a cuenta el vehículo? Claro, nosotros hacemos… pues la que es la evaluación, ¿verdad? Te ofrecemos una propuesta y ya en base a esa propuesta tú dices lo dejo, no lo dejo, no necesitas comprar aquí. Claro que pues la intención es que compres aquí con nosotros. Si te gusta un seminuevo o uno de nuevos, pues ponemos más empeño en la evaluación. Muy bien. Pero independientemente también pueden venir a ofrecernos los carros, pues somos una unidad de negocio también y pues podemos tomarlos sin necesidad de… De llevarse otro. Muy bien. ¿En qué horario están disponibles? Estamos de 8 y media de la mañana hasta 8 de la noche. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos con Francisco, tiene más información. Bueno, se encuentra con nosotros Regino Cerna, gerente de servicios de la agencia Chevrolet Río Grande. Es importante después de la venta que su inversión en un vehículo nuevo esté siempre funcionando en óptimas condiciones. Señor Regino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, cuando ya ocurrió la compra de un vehículo, ¿qué tipo de servicios se le prestan aquí en Chevrolet Río Grande? Bueno, primeramente cuando el cliente adquiere por primera vez su vehículo, le comentamos que debe de realizar un rol de servicios preventivos. Es muy importante que realice los servicios preventivos para conservar la vida útil de su motor y de su unidad. También se le explica que tiene una póliza de garantía para los modelos 2017-2018 de 3 años o 60 mil kilómetros de defensa a defensa. Cuando ya empiezan el rol, ¿cómo pueden agendar su cita aquí? Bueno, con la nueva tecnología que tenemos ahorita, podemos hacerlo por medio de internet. También pueden hacerlo vía telefónica. Ahora, tenemos un departamento que se encarga de agendar las citas de acuerdo a las necesidades de los servicios de cada cliente. ¿Se puede perder la garantía si no se realizan los mantenimientos o la atención de servicio regular o a cómo está programado el vehículo cuando lo adquieren? Más que nada, es muy importante que todos los clientes que adquieren una unidad Chevrolet, se le deben de saber que es muy importante traer sus vehículos a mantenimiento preventivos. Una, porque planta sí lo exige, y la otra es para conservar la vida útil del motor. Si un cliente se llega a retrasar un servicio o dos, lo que va a provocar son daños internos en su unidad. Y es donde entra ahí la garantía. Si el cliente realmente hace caso omiso a no presentarse a uno o dos servicios preventivos, que como lo estipula la póliza de mantenimiento, pues automáticamente lo que va a hacer va a ser ocasionar daños internos en el motor o en cualquier parte del motor. Es cuando realmente ahí ya nosotros, y más que nada planta, le iba a declinar la garantía de cualquier pieza de su unidad. ¿Cuándo, para el mantenimiento del servicio, son únicamente los vehículos nuevos o también de modelos anteriores? Bueno, es muy importante que todos los clientes que tienen un vehículo Chevrolet, sepan que en nuestra agencia Chevrolet Río Grande, aceptamos modelos, tanto recientes como anteriores. Esto es para explicarle al cliente lo primordial y lo importante que es que sus vehículos, a pesar que sean modelos anteriores, es muy importante que deben de tener piezas originales, como son las refacciones. En un servicio preventivo, es muy importante que cuente con el aceite, los filtros, que es muy importante para al menos prolongar la vida útil del motor. Ya con toda esta modernidad que se tiene con las aplicaciones en los teléfonos celulares, teléfonos móviles, ya incluso se tiene una aplicación APP para hacer estas citas. Claro que sí, se le invita a todos los clientes que hay que aprovechar la tecnología que tenemos ahorita en punta, ya pueden ya al menos darse de alta e inscribirse en una aplicación, en cualquier teléfono celular. Los datos que le van a solicitar hay que proporcionárselos, hay que tener el número de BIN de la unidad o el número de serie y posteriormente la aplicación lo va llevando de la mano. Eso es para que el cliente tenga ciertos beneficios, donde por medio de su celular pueden agendar citas, pueden saber las características técnicas de su unidad y al menos conocer más a fondo realmente en qué consiste un servicio preventivo o correctivo de su unidad. Muchas gracias, señor Regino, gerente de servicios de Chevrolet Río Grande. Importante que traiga su vehículo nuevo, sobre nuevo o ya de más antigüedad haga los servicios para que no pierda valor y que funcione en condiciones óptimas. Vamos ahora con mi compañera Dariela Macías. Bueno, buenas tardes. Continuamos con la información y nos vamos a Ciudad Acuña con Osiris Cantú. Lamentablemente se registra el suicidio número 18, un jovencito de apenas 16 años. Osiris, adelante. Buenas tardes. Gracias, Darío. Buenas tardes, licenciado Liñán, compañeros, auditorio. Bueno, pues sí, efectivamente, informamos hoy lamentablemente de lo que viene a ser el suicidio número 18 en lo que va del año. Ocho meses del año, 18 suicidios, más de dos en promedio mensualmente, lo que de luego es sumamente lamentable. Les comento que quien se privó de la vida esta madrugada respondía al nombre de Isaac Baruch Alcuya, un jovencito, casi un chamaco, apenas 16 años de edad. Vivía en calle Juan Soriano, sin número del fraccionamiento a coros. Adriana Noemí Rodríguez Francisco, de 20 años de edad, quien dijo ser su hermana, aunque los apellidos no coinciden, dijo que era su hermana. Fue quien lo encontró y dio parte a las autoridades, dijo que ella lo descubrió colgado de una viga del techo de su domicilio alrededor de las 3 de la madrugada. Como pudo, lo descolgó y al parecer ella misma lo trasladó a la delegación de la Cruz Roja, que se ubica en la colonia Aeropuerto, allá frente al Cebetis, donde lamentablemente los paramédicos se percataron de que no tenía ya, al llegar ahí no presentaba ya signos vitales. Aún así, la autoridad dispuso que se le practique la autopsia de ley, pero lamentablemente, les repito, es el suicida número 18 en lo que va del año. Algo sumamente lamentable, por cierto, que no se detiene esta ola acá en Acuña, considerada ya lamentablemente como la frontera de la muerte, 18 suicidios en 8 meses en lo que va del año. Este es mi reporte, Dari, licenciado Liñán, auditorio, lo más importante por acá en Acuña hasta el momento. Muy buenas tardes, les saluda Osiris Cantú. Gracias, Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Esta problemática que se mantiene en el tema de los suicidios, 18 en Ciudad de Acuña, una cantidad importante también aquí en Piedras Negras y más de 60 en Saltillo, la Secretaría de Salud ha establecido una campaña, pero no funciona o falta tal vez hacer adecuaciones para que llegue a la conciencia de la gente, sobre todo cuando tienes algún tipo de presión o alguna de tus familiares tiene algún tipo de presión, es importante atenderlo, estar pendiente de eso y si se requiere pedir apoyo a la Secretaría de Salud. Se requiere una coordinación, Francisco, ya en este punto una coordinación del Estado, de las Secretarías de Salud, como mencionas tú, con asociaciones de ayuda, asociaciones religiosas, es urgente porque este tema de verdad que está aumentando día con día. Tenemos más información, vamos con la tercera visitaduría de los derechos humanos aquí en Piedras Negras, esta informó que va en incremento el número de quejas, sobre todo en contra de abusos, por abusos de corporaciones policiacas. La titular de la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Blanca Esther Jiménez Franco, informó que durante el mes de julio la dependencia recibió un total de 11 quejas, siendo la Policía Preventiva Municipal con cuatro, la dependencia con más quejas. Comentó que en lo que va de este año se han cuantificado 144 quejas, por las 121 que se recibieron durante todo el 2017, lo que representa un incremento de más del 10%. En el mes de julio del 2018 tuvimos un total de 11 quejas recibidas, de las cuales la autoridad con mayor número de quejas fueron los elementos de la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras, con cuatro, después de ahí le siguen dos quejas en contra de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, dos quejas en contra de la Secretaría de Salud, dos quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Salud, una queja en contra de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, una queja en contra de elementos del Grupo GOE, de la misma Fiscalía General del Estado, una queja en contra de elementos de la corporación denominada Fuerza Coahuila y una queja en contra de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Nava, Coahuila. En relación a otros años, sí tuvimos una disminución de quejas, toda vez que en el 2017 se recibieron 20 quejas. Hay que tener en consideración que en el mes de julio se tuvo un periodo vacacional, que si bien es cierto, estuvimos abiertos todas las dos semanas del periodo vacacional, es un tiempo donde la ciudadanía no se acerca de forma regular con nosotros, a diferencia. En total, de manera global, tenemos 144 quejas al mes de julio. Sí hemos visto en razón de todo ello un incremento, toda vez que en el 2017 solamente teníamos 121 quejas. La autoridad con mayor número de quejas es, hasta ahorita, es la Fiscalía General del Estado, puesto que tiene 57 de las 144 quejas. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Es importante presentar las quejas de Lela, si no se presenta la queja cuando hay un abuso policíaco, simplemente queda en el olvido. Muy importante también la actuación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que no quiten el dedo del renglón cuando una persona se anima a ir a presentar una denuncia. Sí, porque de repente se queda en la Contraloría si lo hacen directamente en la corporación, como sucede aquí con Seguridad Pública Municipal, lo investiga muy sumeramente. Bueno, pues ya veremos qué sucede con todas estas quejas y todavía falta para que termine este año. Vamos a ver cuántas más se le acumulan. Han 140 y apenas han transcurrido ocho meses. Así es. Tenemos mucha más información. Antes un corte y regresamos. No le cambies. Está en su edición vespertina de TeleZócalo. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-7830646. Carretera 57 sin número. Colonia Lomas del Mirador. Quality in Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Los abogados de González y su trabajo nos dieron 110% de su tiempo, esfuerzo, energía y si alguien necesita un abogado, ellos son los que. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Todo listo. Ya no hay pendientes. Señor, habló su esposa y preguntó que si había ido a pagar el recibo del agua. Hoy es el último día. No, mi mujer me va a matar. Permítame el recibo, jefe. Y no se preocupe. Simas ahora ya cuenta con dos acuamáticos. ¿Acuamáticos? Sí, son dos cajeros automáticos que funcionan las 24 horas. Ya no hay pretextos. Paga ya. Evita cortes. Simas ya cuenta con automáticos. Simas es de todos. Muebles de madera y con garantía solo lo encuentras en tu casa. Visita nuestra sala de exhibición. De recámaras. Salas. Muebles a la medida. Comedores. Muebles exclusivos 100% de madera. Piezas sueltas o en conjunto. En tu casa somos fabricantes. Estamos ubicados en Avenida Martínez, frente al Don Bosco. Llámanos al teléfono 878-795-4746. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información en esta tarde. Le comento que varios elementos del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras participaron en un curso sobre contraincendios de aeronaves. Aquí están los detalles. Un total de 10 elementos del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras participaron recientemente en un curso que fue convocado por el administrador del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, Roberto Wong, enfocado en el combate de incendio en aeronaves. Así lo señaló el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, quien dijo que dicha capacitación también la recibieron bomberos de Nava, ya que en caso de que se llegara a presentar alguna emergencia, se les brinda el apoyo por parte de Piedras Negras. Sí, estuvimos ahí a convocatoria del licenciado Roberto Wong, que es el administrador y uno del comandante, del propio comandante de bomberos de ahí del aeropuerto. Y bueno, la coordinación con el municipio de Nava, ellos aunque tienen un camión especial, especial porque ese trae espuma y demás, entonces especial del sistema aeroportuario, nosotros con mucha comunicación con el municipio de Nava, lo que hacemos es estar muy pendientes, sobre todo los vuelos que tenemos diarios, que es el que va a México, entonces estar muy pendiente por si llegara a ocurrir alguna situación. Entonces, se llevó a cabo un curso impartido por ellos mismos, de combate a incendios en aeronaves, y bueno, pues estuvimos ahí 10 elementos. ¿Hay presencia permanente de bomberos, o en caso de que se requiera, salen de aquí de la central? No, ahí es una subestación propiamente de bomberos de Nava, y nosotros los apoyamos. Nosotros no tienen máquina en la delegación Carranza, que hay mucha población, por instrucciones de la licenciación a Villarreal, nosotros apoyamos lo que es la delegación Carranza, y por supuesto el aeropuerto. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y estamos aquí con mi compañera Itzel Ramírez, asesora de ventas, que nos viene a dar una explicación, una presentación de esta moderna camioneta familiar, la Chevrolet Traverse modelo 2018. Itzel, ¿qué nos puedes decir de este vehículo que se ve que es de los más modernos que tiene la agencia Chevrolet? Bueno, mira, pues primeramente muchísimas gracias por el espacio, y como tú acabas de comentar, soy asesor de ventas, y la Traverse es una camioneta que realmente te puedo decir que supera a todas en el segmento, es una camioneta totalmente equipada, podemos encontrar mucha, mucha tecnología, que de hecho la versión anterior se mantiene con el motor de 3.6, tenemos una camioneta de 6 cilindros, es una camioneta muy amplia, pues para la señora de la casa que viene ahí con todos los muchachos, que viene con toda la familia, que va a viajes largos, es una camioneta de transmisión automática de 9 velocidades, lo cual te ayuda a ahorrar muchísimo combustible, y aparte te da una transmisión muchísimo más ligera. También podemos encontrar Faros Intellivine, te explico, esto nada más es para que el cliente se dedique a manejar, y ya ves que es muy cansado en carretera, hacer el cambio de luces, bueno, en este caso tú ya solo te dedicas a manejar, y la camioneta por sí sola hace todo el trabajo. También tenemos unas ventilas activas y adaptativas, lo que hace que es que se adapta a la temperatura del ambiente, por ejemplo, si la camioneta necesita oxígeno para que no se caliente tanto, pues solita abre sus ventilas para que pueda tener más oxígeno. Aparte de que manejamos dos versiones, una en piel que viene ya también para 7 pasajeros, es la más equipada, podemos encontrar toda la tecnología aparte de OnStar, y aparte en seguridad tenemos también una camioneta con 7 bolsas de aire con sensores de volcadura, ¿qué es esto? Pues te ayuda para que en cualquier oportunidad de emergencia, pues los pasajeros mantengan su vida a salvo, ¿verdad? La conectividad, vemos que es una camioneta que tiene conexión a internet, hasta para 7 dispositivos. Sí, de hecho, es la primer camioneta también en México con internet, se pueden conectar hasta 7 dispositivos a 15 metros de distancia, y no solo es el internet, la verdad es que el internet es un plus, este sistema de OnStar que te digo, es único en Chevrolet, y aparte manejamos muy buena seguridad, es decir, han salvado vidas el sistema OnStar, también tenemos oportunidad de rastrear la camioneta en, por ejemplo, si te la roban, nosotros tenemos la oportunidad junto con las autoridades de desacelerar el motor, y también podemos localizar vía satélite, ¿verdad? Aparte de que la conectividad no es cualquier conectividad, es la conectividad más rápida, que es la 4G LTE. Muy bien, así es, este es el modelo 2018 de la Traverse, una de las camionetas familiares más modernas. Vamos a acompañar a Dariela Macías con otra unidad de Chevrolet Río Grande. Continuamos transmitiendo en vivo desde Chevrolet Río Grande, con motivo de nuestro tercer aniversario, agradecemos muchísimo a Chevrolet que nos permita iniciar justo el día de hoy, nuestras transmisiones fuera del estudio, para poder festejar también nuestro tercer aniversario, y llega Patsy conmigo, porque les vamos a hablar ahora de este vehículo, que es el AVEO 2018.5. .5, bueno, pues ahí está, 18.5. ¿Cuáles son las características, Patsy? Ok, primero que nada, Dariela, este AVEO es el AVEO 2018.5, el .5 es lo que hace la diferencia. ¿Por qué .5? Ok, muy buena pregunta. En este año, todavía manejamos el AVEO 2018 pasado, este año fue una modificación totalmente, interna como externa. El motor ahora es 1.5 litros con 4 cilindros, con un rendimiento combinado de 19.2 kilómetros por litro. Imagínate el rendimiento. Excelente, excelente. Ahorita como sale a gasolina, pues no estamos para gastar tanto, así que está muy bien, muy económico. Este también, este AVEO de la primera versión, maneja lo que son puertas eléctricas, de su primera versión. En cuestión de seguridad, tenemos lo que son 4 bolsas de aire, y los frenos ABS de la primera versión. ¿Por qué? Porque manejamos lo que son 6 versiones, 3 transmisiones estándar, de 5 velocidades, y 3 transmisiones automáticas de 4 velocidades. Justo estamos viendo el vehículo. Así es. Ahí en pantalla. Háblanos del interior, por favor. Ok, mira, por ejemplo, el AVEO ya cuenta con una pantalla de 4.2 pulgadas, entrada USB y auxiliar, tiene también lo que son Bluetooth. Imagínate, un AVEO con quemacocos, Dariela. ¿Cuándo veíamos? Exacto, manejamos lo que es el AVEO con quemacocos, y también sensores de reversa auditivos. No le había puesto atención, lo acabo de ver. Sí, el AVEO, sí. Está totalmente rediseñado, la verdad. Anteriormente también, por ejemplo, manejábamos el AVEO de 14 pulgadas el RIN, ahora manejamos el AVEO de 15 pulgadas. Muy bien. Oye, dime. Pero, ¿está al alcance de la gente? La verdad, Dariela, creo que sí. Ahorita con la promoción de Chevrolet AVEO, AVEO Manía, que vamos a tener este próximo sábado y domingo, tenemos enganches del 5%. Imagínate, aproximadamente como 10 mil pesos, te llevas el AVEO. ¿Con 10 mil me llevo uno de estos? Así es. Promociones del 5% de enganche. Bueno, el sábado estamos de las 8.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde para aprovechar la promoción de AVEO Manía. Visítenos, tenemos promociones, bonos de descuento, este, desde hasta 40 mil pesos, tenemos firmar niños de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Bueno, y si usted viene el fin de semana, le invito a que busque a Patsy para que le explique exactamente todo de P a P. Gracias, Patsy. Sí, gracias, vamos con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, como siempre le agradecemos que se haya mantenido con nosotros aquí en Telezoca, lo vespertino, en el pronóstico actual para Piedras Negras e Eagle Pass. Tenemos que el día de hoy la temperatura máxima alcanzará los 38 grados y no existe ninguna precipitación hasta el momento para el día de hoy, las condiciones de cielo mayormente soleado. Para esta noche, la temperatura descendrá hasta los 26 grados y continúan las condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día de mañana, viernes, inicio al fin de semana, la temperatura máxima se mantiene similar a los 38 grados y continúan estas mismas condiciones de cielo. Pero, ¿qué nos espera para el resto del fin de semana? Pues, espera que las temperaturas máximas alcancen entre los 38 y los 39 grados. La mínima se mantiene entre los 25 y los 26 grados y las condiciones de cielo mayormente despejado. Para este lunes, de inicio de la semana, se espera que la temperatura máxima alcance los 37 grados, la mínima los 25 y continúan las condiciones de cielo soleado. Para este día, martes, miércoles y el jueves, se espera que las temperaturas se mantengan similares entre los 37 y los 38 grados y la mínima entre los 24 y los 25, las condiciones de cielo mayormente soleado. También, si usted tiene pensado a viajar a la Unión Americana, pues, le tengo toda la información de cómo se encuentran las temperaturas en estos momentos y para la parte sur central de Texas, San Antonio, Crystal City, del río Ciudad Acuña, entre los 32 y los 30 grados y las condiciones de cielo mayormente nublado. Para Edualden, los 29 cielos nublados. Para la parte norte, Coahuila, Nava, los cinco manantiales y la región carbonífera, las temperaturas oscilan en estos momentos entre los 31 grados y las condiciones de cielo mayormente despejado. Para esta tarde, las temperaturas máximas tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, oscilarán entre los 36 y los 38 grados y las condiciones de cielo parcialmente soleado. Hasta aquí, con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoría en el tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo Es así como llegamos a la parte final de este, su noticiero de Telezócalo Espertino, no sin antes agradecer a la agencia Chevrolet Río Grande dedicada aquí en la Coronel de las Fuentes por esta transmisión en vivo desde sus instalaciones. Así es, y así damos inicio, Francisco, a nuestras transmisiones fuera del estudio con motivo de nuestro próximo tercer aniversario el 24 de agosto. Ya nos vamos y le recuerdo que yo lo espero a las 8 de la noche y nos vemos mañana, ¿verdad? Buenas tardes y buen provecho. presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!